Hola, soy Mónica Uribe y les quiero platicar sobre el nuevo cardenal de la Ciudad de México, el Cardenal Ayar. Creo que este cambio, este tránsito del Cardenal Rivera al Cardenal Ayar está siendo bastante complicado por razones estructurales, por razones personales que van desde el pleito por una casa hasta los pleitos que va a haber a partir de febrero en que el Cardenal Ayar llegue a México el 5 de febrero, que tome posesión. Va a haber conflictos, conflictos fuertes, por varias razones. Una de ellas es que los sacerdotes de la Ciudad de México no están sumamente convencidos de la conveniencia y de la pertinencia del nuevo cardenal en la Arquidiócesis Primada de México. Los invito a leer mi artículo en ruizhillitanz.com. Es un artículo que trata sobre este tema de las divergencias en la Arquidiócesis Primada de México, los problemas que se avecinan, los retos para el nuevo Cardenal Primado de México y, bueno, la situación que priva en la Arquidiócesis Primada. Es un tema interesante. Les agradezco su atención. Buenas tardes.